¡Hola! Todos nuestros seguidores de Por la banda de Toluca FC Vaya juegazo se acaba de liderar Toluca vs Pumas Si bien nuestros diablos tuvieron control de la pelota por un largo periodo de tiempo y los pasos estuvieron ahí No fue sino Eduardo Salvio, el Toto, quien logró partir con las defensas de nuestros diablos Entrando directamente hacia la boca del Cerbero, quien logró detenerlo Y no solo hay que mencionar a Volpi, sino también los delanteros y los ofensivos Quienes lograron acertar un gol, que fue cancelado debido a un juego adelantado Pero el partido continuó Lamentablemente las fuerzas de Toluca fueron penetradas Dando la ventaja en este primer tiempo a los Pumas Pero Toluca no se quedó de brazos cruzados Y decidieron seguir atacando con el fuego que tanto se les conoce Sin embargo, lamentablemente y otra vez El gol que lograron anotar fue cancelado Por estar fuera de juego Segundo tiempo inicia y la suerte se lanza Y los diablos sabían que tenían que lograrlo Y no fue sino John Demeses quien logró anotar el primer gol por el Toluca Igualando el marcador 1 a 1 Toluca no se iba a quedar con un empate Y después de este gol se pusieron completamente agresivos Nemeses casi metiendo otro gol inmediatamente después de meter el primero Y no fue sino después de un tiro de campo En el cual lamentablemente al portero del Pumas se le va la pelota de las manos Dándole a Nemeses la posibilidad de poder anotarlo Con esto el Toluca ya había alcanzado un 2 a 1 Lamentablemente el Pumas tuvo su oportunidad con un tiro de esquina En el cual hasta el mismo portero fue el que anotó el gol Dando el empate para el Pumas Yo soy Jonathan Martínez para Por la Banda Toluca FC Pidiéndoles que dejen su like y su comentario ¡Nos vemos!